Y esto aclaro, me lo contaron los protagonistas de la historia, con mucho sentido del humor. Y cuando la población civil ya era importante que entraban a ver problemas de convivencia, había que establecer un orden policial. Así que se sacaba de los fortines 10 o 12 milicianos, se les impartían instrucciones precisas, se les daba un distintivo y pasaban a cumplir funciones de policía. Y por eso a nosotros nos quedó la maña de decirle al policía, milico. Porque el primer policía que tuvimos era de las milicias, era miliciano. Entonces, para nosotros es milico. Y no le decimos para agredirlo ni para faltarle, no, milico. Para nosotros es milico. Y si son muchos, la milicaba. Y claro, a esta gente se la contrató para la policía de territorio, no por su nivel intelectual, su inclinación particular por la poesía universal o la música clásica. Se los contrató por el lancho, el lomo y la habilidad palzable. Porque eran épocas duras, había que ser de mucha gaya para ser milico hace 50, 60 años en el Chaco. ¿Usted sabe lo que es ser autoridad y entrar a un baile? Y decir, señores, terminó el baile porque se venció el horario del permiso. Y te salía un tape bajo un árbol de metro ochenta. Y te decía, me parece que no va a terminar porque tenemos ganas de seguir bailando. ¿Y qué le iba a decir a este? Mire, no me haga esto que me compromete. Ahí el melico ni preguntaba. Pelaba el sable, primer sablazo al farol y después repartir chatarra. Y no, no quedaban ni los músicos. Y eso le dio una fama bastante brava. Bueno, son todos unos bestiaos, son muy brutos, no viste lo que te hacen. Claro, fue una necesidad de la época. Claro, cuando se hace provincia, se trató de ralear lo más grueso. Pero algunos rezagados quedaron. Entre ellos un pariente mío, pero lejano, casi ni nos tratábamos, ¿no? Preparado para brutos. El cabicho de Altamirán. Lo habían mandado para un procedimiento por aquel entonces, para un apuñaleado que había habido en el almacén de Sebastián Peralta e hijo. Que era Ramos Generales, Despacho de Vida y Canchevocha. Ya para ese entonces una Canchevocha justificaba uno o dos ensartados por semana. Pero tirando para fin de semana, tampoco hay que exagerar. Volvió el procedimiento y el presunto comisario, le digo presunto, nosotros le decíamos comisario a un tipo que era su oficial a cargo del destacamento. Pero como era jefe de comisaría, le decíamos comisario. Entonces lo llama. Cabicho, ordenen, señor. ¿Vos te fuiste para el procedimiento de lo de Peralta? Sí, señor. ¿De a caballo te fuiste? Sí, señor. Señor, cuando vos llegaste ya te encontraste con el oxiso. Cuando yo llegué lo que encontré fue un muerto. Y bueno, chamigo, le dice comisario, el muerto es el oxiso. No, señor, el muerto es un tal Medina, Hilario Medina. 44 años. Entonces, comisario le dice, lo que te quiero decir, que a oxiso se le dice al muerto para el sumario. Ah, y a propósito de sumario, ¿vos le dictaste al sumariante y al escribiente el informe que ellos escribieron? Sí, ¿vos le dictaste eso? ¿Lo que ellos pusieron en el papel es lo que vos le dijiste? Sí, señor. ¿Estamos hablando del mismo muerto, Cabicho? El que está en el carro de Zamora tapado con una frazada, marrón. Sí. Ese es el tal Medina. Sí. Según vos, el tal Medina murió de muerte natural. Sí. Pero, ¿cómo va a morir de muerte natural, chamigo, un tipo que tiene 14 puñaladas? Y bueno, mi comisario dice, con 14 puñaladas natural que muera. Sí. Gracias. 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 Gracias.